Cierro los ojos, viajo en el tiempo Sobraba pasión, ronita y lento Veíamos la vida pasar lento Mientras iban creando un movimiento Soñando éramos felices Curando nuestras cicatrices Aprendices de la vida y sus matices La tormenta fortalece las raíces Nadie nos preparó pa' esto Sigues vivo con tu rap honesto Quieren venir a subestimar lo nuestro No vale nada si lo digo y no te muestro No quiero drama, no quiero show Quiero meterle demasiado flow Sobre ritmos diferentes Tengo para ti muchos mensajes de la gente No quiero drama, no quiero show Quiero meterle demasiado flow Sobre ritmos diferentes Tengo para ti muchos mensajes de la gente Que te aman, que cambiaste sus vidas No se muere quien se va, solo el que se olvida Tus palabras, tus palabras, tus carismas, tu energía Ver cómo evoluciona tu rap hoy en día Poesía, inteligencia y arte Te copian, no pueden compararte Te escuchan para recordarte A través de mí, a través de mí A través de mí quieren hablarte No quiero drama, no quiero show No, quiero meterle demasiado flow Sobre ritmos diferentes Tengo para ti muchos mensajes de la gente Aún sigue persistente el hecho De que se sienta todo el mundo insatisfecho Por algunos que sacan provecho Y juzgan sin saber a los que tienen el derecho Hoy saco el pecho por el mensaje Y por siempre recordarte en homenaje Agradecer por coincidir en este viaje Por convertir el amor en un lenguaje No, no quiero drama Demasiado flow Y recordarte en homenaje Hola, me sé muy feliz sobre ti Por cierto, acá son las 11 y 11 La hora en la que me llega tu mensaje Tres, la luz de donde el sol la toma Te mando un abrazo que dure Tres, la luz de donde el sol la toma A pés de la masa Te mando un baptized y se lauke No, no quiero No puedoaide ¡Suscríbete